No, no penta en mi amor propio Que es lo que mal me duele Por un celo sin juicio no se hiere un amor Si te muerde la duda o hay algo que te impede Dímelo sin agravio si tienes la razón Sabes que yo no puedo cometer la torpeza De hacerte alguna ofensa aunque me pagues mal No importa que yo sufra cumpliré la promesa De que mientras tú vivas no te pondré rival Oye Deja que todo el mundo murmure como quiera Tú sabes que la envidia siempre ha sido infernal No creas lo que te digan mientras que tú me quieras No habrá nada que venza mi amor hasta el final Sabes que yo no puedo cometer la torpeza De hacerte alguna ofensa aunque me pagues mal No importa que yo sufra cumpliré la promesa De que mientras tú vivas no te pondré rival Deja que todo el mundo murmure como quiera Tú sabes que la envidia siempre ha sido infernal No creas lo que te digan mientras que tú me quieras No habrá nada que venza mi amor hasta el final